Lamentablemente tuvimos un problema con el vínculo que une el shelter de la empresa Cílica, que es el que provee el servicio de internet en Cacharí, y el día 24 de diciembre, un día realmente muy caro a las comunicaciones familiares muchas veces, se cortó el servicio, que recién pudo restablecerlo esta empresa el día 25. Posteriormente, el día 27, y posiblemente por las mismas cuestiones energéticas que hubo en el shelter, se rompe un equipo que poseemos nosotros, ubicado en una torre que se encuentra en el shelter, este que está en la ruta 3, kilómetro 270 aproximadamente. Dado las características del trabajo, un trabajo en altura, 60 metros, la fecha en que ocurrió este evento, fue necesario contratar una empresa de Buenos Aires, que recién arribó el sábado a la tarde, y pudimos restablecer el servicio el domingo a la mañana. ¿Cuántos fueron los abonados afectados por este servicio? Y el corte fue total, porque el servicio, esto es el troncal que da servicio a Cacharí, por lo tanto los 300 abonados de Cacharí se quedaron sin servicio durante el día 24 y el día 27 del mes pasado. ¿Habrá algún tipo de reconocimiento de este problema por parte de SEALCOM para los abonados? Sí, sí, el Cacharí se acostumbra a no cobrar si hay un día en el cual ocurre un evento en el cual no hay servicio. Es una particularidad que tiene normalmente la cooperativa en sus servicios. Lamentamos que se haya dado este hecho en una fecha tan trascendente, y ha sido justo una coincidencia que estos dos eventos se den dentro de una semana, lamentablemente en un momento en el cual las fechas son difíciles, todos los servicios para corregir esto dependemos de afuera, o sea, no es una cuestión que podemos manejar nosotros, y consecuentemente estamos atados a los tiempos que manejan todas estas empresas. ¿Seguro? ¿Esta bonificación se verá reflejada en la próxima factura? Exacto, sí, la factura no en la de enero porque ya está el cobro, pero en la próxima de febrero seguramente aparecerá la bonificación. No es directa, no hay ningún tipo de trámite que realizar. Exactamente, no se lo hace a todos los abonados del servicio.